Durante el estado de alarma, Ceuta fue el lugar donde se presentaron más multas en proporción a su población, con una tasa de 11.173 por cada 100.000 habitantes. Esto es cuatro veces más que la media estatal. La segunda en el ranking fue Melilla, con una tasa de 4.855. En el conjunto del país, las fuerzas de seguridad detuvieron a 9.173 personas y propusieron 1.142.127 sanciones por incumplir las restricciones fijadas durante el estado de alarma. Como dato curioso, resaltar que en los 98 días de confinamiento del estado de alarma se superaron las 765.416 multas de los primeros cuatro años de la Ley de Seguridad Ciudadana.